de la actualización en torno al COVID-19 que nos presentan nuestras autoridades de salud. Cabe destacar, estos son números oficiales que nos muestran las autoridades, ¿verdad? Porque hay muchos que me dicen oye, esos no son los números reales, di los números reales, pero bueno. Esto es lo que nos muestra Hugo López-Gatell y todas las autoridades de salud que están encargadas a nivel nacional de este problema. Así que sin más preámbulos, vamos a ver qué es lo que nos dijeron hoy en la conferencia vespertina de este domingo 19 de abril. La Secretaría de Salud confirmó que en México ya son más de seiscientos ochenta y seis personas que han fallecido por COVID-19, así como ocho mil doscientas sesenta y un personas que han confirmado que han dado positivo. Durante la presentación del informe que todos los días se da en el avance técnico del COVID-19 en el país que se realiza diariamente, ¿verdad? En Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que las principales urbes en el país son y continúan siendo las más afectadas por el COVID-19, de acuerdo pues con las estimaciones, ¿verdad? En donde la Ciudad de México es la región con más casos presentados o la más afectada, ¿verdad? Entre las más afectadas como ya se mencionó está la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Sinaloa y Puebla, ¿verdad? Al igual que hay otras que también están registradas entre las cinco entidades, ¿verdad? Con menos registrados como lo son Campeche, Nayarit, Zacatecas, Durango y Colima. Datos que también coinciden con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud en este sentido, ¿verdad? Datos que bueno, diariamente salen y obviamente hay en ocasiones que que no no concuerdan los datos porque bueno, se tienen que actualizar y recabar toda la información por parte de las autoridades de cada estado y obviamente pues esto se va actualizando todos los días, es por eso que todos los días sube el número, es obviamente que todos los días va a subir porque se está actualizando, de hecho en estos momentos pues hay ya muchos más casos de los que actualizaron el día de hoy, de los que se presentaron el día de hoy, pero que serán presentados en el informe de mañana, eso hay que destacarlo y dejarlo muy pero muy claro, pues ahí está, autoridades sanitarias y de salud dentro de nuestro país informaron en la conferencia los casos de personas, además de que los casos sospechosos, ¿verdad? se ubicaron en diez mil ciento treinta y nueve y otros treinta y un mil han sido descartados. Pues ahí está amigos suscriptores, los números, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan acerca de esto? Y mientras que en algunos estados se lo toman como relax, como que no pasa nada, como que nosotros no tenemos ningún infectado, vamos a seguir saliendo, en otros lugares las medidas están siendo extremas, es el caso de Jalisco, en donde se anunció que el aislamiento será obligatorio y las medidas de aislamiento serán obligatorias también en Jalisco y se sancionará a quien incumpla la ley. De hecho, en algunos otros países, ¿verdad? Como en el caso de España, han sancionado a las personas que no siguen con la cuarentena. Caso que, bueno, en México esto es casi imposible y hemos explicado nosotros las razones por las cuales es imposible que los mexicanos se queden en casa. Una de las principales, pues, es la pobreza, la falta de empleo y que hay personas que viven al día en nuestro país, entonces se les hace muy difícil pasar dentro de sus casas todos los días en confinamiento, un día sin ir a trabajar, se traduce en un día sin nada para comer. Y aunque digan, ay, es que eso es muy extremo, ¿cómo no van a tener para comer? Créanme, en México sí hay familias así, porque más de 50 millones, ¿verdad? Están en una pobreza, es una realidad, es algo que sí existe. Hay aquí en nuestro país pobreza, pobreza extrema, ¿verdad? En algunos lugares, por lo cual, obviamente, amigos suscriptores, no se pueden quedar en sus casas. Sin embargo, en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro hizo un llamado a la población a continuar con las medidas de aislamiento para evitar la propagación del COVID-19 en la entidad, en un video que publicó a través de sus redes sociales, que bueno, no vamos a ver, pero les explico que el mandatario estatal dijo que pese a que muchas personas han cumplido con el aislamiento correspondiente, se han alejado de estas medidas, por lo que hizo un llamado para evitar que regresen a las calles. Y además, algo que me llamó mucho la atención es que se ha dicho, se va a usar la fuerza política, la fuerza policial, y se va a obligar a todas aquellas personas que no quieran hacer caso. Indicó que de acuerdo con un estudio de la Universidad de Guadalajara, el aislamiento se redujo en un 40%, por lo que se estimó que a mediados de mayo podría haber hasta 60 mil casos confirmados de COVID-19 y 4 mil muertes, si no se toman las medidas, hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque luego este tipo de comentarios se malinterpreta, hay gente que después llega a la fecha y dice, ah, ya vieron, son unos mentirosos, no llegamos a tantos casos, ah, no, esto se está diciendo que es algo que podría ser, es un pronóstico, si es que no se siguen los protocolos adecuados, si se siguen, obviamente esto se va a evitar y mucho, ¿no? Pues bueno, hay una lista muy larga de todo lo que se va a hacer, si es necesario, se use, pues, la fuerza, si la gente no quiere cumplir con esto, que va a ser obligatorio, como el uso de cubrebocas a partir de este lunes, eso va a ser obligatorio, ¿eh? También en el metro, en la Ciudad de México va a ser completamente obligatorio, esto lo digo por si hay personas que nos llegan a ver y viven en estos lugares, es obligatorio, y si ustedes son de Jalisco y quieren saber más información acerca de cómo va a ser esto, de qué medidas se van a tomar, pues obviamente déjenmelo saber en la caja de los comentarios y les hago un video especial contándoles todas las restricciones y los por mayores de todo esto. Amigos, pues ahí está, tolerancia cero, dijo el gobernador de Jalisco, que está siendo altamente criticado, también cabe destacar. Otro que pidió ayuda al presidente de México, pues es el gobernador de Michoacán, el gobernador de Michoacán que se llama Silvano, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no los deje solo y que ese estado pues obviamente va a necesitar ayuda del gobierno del presidente actual por causa del COVID, el mismo que ya había hecho un video en contra también ahí hablando de Gatelo un poco, pues ahora pidió al presidente que se le tome en cuenta las medidas y que los apoye. ¿Eso por qué? Porque a mediados de un mensaje a través de las redes sociales también precisó al presidente de México que los recursos económicos que se han entregado en el estado solo corresponden al segundo trimestre del año y de lo que era el seguro popular y que no hay recursos extraordinarios. ¿Esto por qué? Porque supuestamente Andrés Manuel López Obrador ya había mencionado que se están enviando los recursos económicos para los apoyos a los gobiernos pues de cada estado a lo que es Silvano, pues respondió al presidente que esto no era así, que le están mal informando, que no han recibido ningún recurso extraordinario y que lo que han recibido solamente compete como si fuera lo equivalente al segundo trimestre, tal cual lo que se llamaba antes el apoyo del seguro popular, que ni era seguro ni era popular, en palabras del presidente. Vamos a escuchar un poquito, obviamente si ustedes quieren escuchar todo este video estará en mi canal personal del mundo de Sam, estará también en el primer comentario el enlace para que ustedes lo vean completo. En este, en esta oportunidad dirigirme al señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y pedirle que nos ayude. Presidente, no nos dejes solos en Michoacán, necesitamos de tu apoyo, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Usted dijo hace unos días que a los estados, a los gobiernos ya se les había enviado el dinero, que se envió dinero, que ya se habían enviado por un lado diez mil millones y luego otro dijo que quince mil millones. Déjenme precisar. Primero, lo que mandaron para salud es sólo lo que corresponde al segundo trimestre del año, que como hace muchos años, lo hacía a eso que usted tanto le ha llamado así de manera muy frecuente, decir que era el seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Bueno, así funcionaba, presidente. Y lo que nos han mandado es eso, de junio, mayo y abril. Eso es lo que le informaron, que ya nos mandaron dinero hasta junio, que entonces no debemos de preocuparnos. No señor, porque ese recurso es solamente la nómina, es el mantenimiento de los centros de salud, es el pago de el funcionamiento básico, la luz, el agua, los materiales, el oxígeno, las cosas elementales que desde que funcionaba el seguro popular llegaban a los estados y es lo que nos ha mandado el Insabi. Ahí está amigos suscriptores, si ustedes quieren ver este vídeo completo, se los dejo en el mundo de Sam, en el primer comentario, está el enlace. Y es que, bueno, ya lo escucharon de viva voz, se ha hablado en las conferencias de que ya se está enviando dinero para apoyar esta contingencia, a lo que pues este señor, verdad, está diciendo, esto no es cierto, lo que se está enviando es lo que corresponde al mantenimiento, a los salarios y todo al segundo trimestre, pero no hay recursos extraordinarios que se les hayan dado para enfrentar la pandemia del COVID-19 y lo están mal informando, dijo el señor Andrés Manuel López Obrador pidiendo ayuda. Y bueno, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿por qué? Porque en otros canales de YouTube, porque en otros lugares están diciendo, uy, se está enviando recursos extraordinarios para combatir al COVID-19 sin saber que estos recursos, pues es lo que se da desde hace mucho tiempo con respecto a, pues, lo que se debe de hacer para mantenimiento, para salarios y demás. Bueno, amigos suscriptores, ahí está más en el mundo de Sam. Amigos, vamos con unas noticias súper rápidas y es que entró Nueva York a la curva descendente, dice el gobernador en torno al problema del COVID-19, algo que se celebró. Pues bueno, esto que quiere decir que el número de casos para los siguientes días debe de ir disminuyendo, pues entró en la curva que va en descenso. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Por cierto, se ha criticado muchísimos en los últimos días y en la última semana a un laboratorio que salió el COVID o este virus de un laboratorio en Wuhan. Bueno, el laboratorio ya habló, señaló que es imposible que fueran la fuente de coronavirus. Aseguraron que esto no es verdad y descartó toda responsabilidad a raíz de las dudas de países de occidentes y de las nuevas advertencias de Donald Trump contra China, que Donald Trump también está acusando a que, bueno, fue de un laboratorio chino que es donde salió el coronavirus. Específicamente señalaron a este laboratorio y contestaron que esto no era cierto. Pues bueno, amigos suscriptores, ahí está, ya nos vamos. Contarles solamente mañana, mañana, 30 millones de estudiantes reinician clases en México. Esto va a ser de manera virtual, como ya lo hemos venido anunciando en otros videos. Tras un mes de azueto, se dictaminó, ¿verdad?, de autoridades de educación y de salud de México como medida de prevención para evitar el COVID-19. Pues a partir de este lunes 20 de abril, unos 30 millones de estudiantes mexicanos recibirán clases de una manera virtual, mediante el programa Aprende en Casa, estrategia del gobierno mexicano para mantener, pues, la distancia y los servicios educativos durante la emergencia de la Secretaría, pues, que ha manejado la Secretaría de Educación Pública. El día de mañana, amigos suscriptores, pues, vamos a hacer también un video especial, si quieren, para conocer los horarios en los cuales sus hijos van a poder tener acceso, ¿verdad?, a todas estas lecciones, todo lo que se va a hacer, además de que va a ser por internet, también por ahí se habló de que a través de la televisión, en un horario específico, van a dar clases. Así que, bueno, amigos suscriptores, esto es lo que tenemos. Mañana se regresa a clase. Obviamente, ya algunos estudiantes están informados de esto, pero seguiremos informando el día de mañana. Gracias por estar aquí con nosotros, nos vemos, les envío un fuerte abrazo y que pasen una excelente noche. ¡Gracias!